Aquí en el terreno hay muchísima diversidad de animalitos, hay bastantes aparte de perritos, tenemos bastantes animalitos como vieron la rana, como han visto las tarántulas, viuda negra, muchos tipos de arañas hemos encontrado, escarabajos, mosquitos, plagas como aquel árbol grande que está allá, tiene una plaga que se llama cochinilla esponjosa o no sé cómo, vemos muchas mariposas, así que nosotros debemos aprender a convivir con el medio ambiente y para mí es importante pues no fumigar, no quiero fumigar aunque hay muchas especies aquí que son peligrosas para mis animales, pues yo no quiero fumigar porque se pierde el equilibrio, es importante acuérdense mantener el equilibrio, por ejemplo la plaga que tenía aquel árbol estuve leyendo que la deje y que si hay un equilibrio natural aquí se va a ir acabando y lo que he estado checando es que la plaga no avanza, se acaba porque hay todo tipo de depredadores también, entonces es un equilibrio que si yo quito las arañas, que si yo quito a la rana que acabo de dejar allá en la alberca si la quito o si me llevo a las vidas negras y ya no hay, todo eso es un equilibrio que cuando se rompe el equilibrio pues ya no funciona bien el ecosistema, entonces es necesario por eso dejar a todos los animales y no matar a algunos, no sé si recuerden o les puse o no que había una plaga de gusanos que se estaban comiendo los árboles y yo no sabía qué hacer, no hice nada, así los dejé y los árboles quedaron pelones, unos cuantos quedaron pelones, pero los gusanitos ya se fueron y los árboles se recuperaron eso quiere decir que el árbol es fuerte, que si está sano, que si se pudo recuperar, así que es necesario, acuérdense, dejar el ecosistema muchos me dijeron, acaba con las vidas negras, sácalas de ahí, las arañas y todo eso, pero no, porque es importante mantener el equilibrio el equilibrio se rompe al matar a una especie, entonces necesitamos dejar a todas las especies no puedo fumigar, porque me voy a llevar de encuentro a todos los animalitos, ya sea a los insectos y luego después a los pájaros que se comen a los insectos envenenados, entonces es importante pues yo quisiera mantener un equilibrio en ese terreno, no fumigar, vamos a dejarlo natural si nos estamos exponiendo, porque hay animalitos, pero es importante, acuérdense, siempre mantener el equilibrio tratemos de mantener el equilibrio lo más que se pueda, por el bien de la naturaleza